Aquí estamos en coordinación con la Junta de Vecinos y la Senadora del Distrito Farid de Raful. Tenemos todo el equipo de la Cosmepol, su personal médico, su personal odontológico. Tenemos todo el staff médico, desde ginecólogo, psicólogo, geriatras, medicina general. O sea, hemos hecho una gran jornada de inclusión social, donde también tenemos algunas entidades como Inespre, los comedores económicos, Súperate, Senasa. De verdad que Los Praditos hoy ha sentido el gobierno cercano a la gente. Vamos a tener en la tarde de hoy también los bacheos y vamos a continuar identificando problemáticas puntuales para seguir haciendo lo que sabemos hacer y lo que es nuestro eslogan, un gobierno cercano a la gente. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. ¡Gracias!